Hola, restaurantes chinos, díganme. Yo soy Ramos López, yo le estoy llamando del Departamento de Cortes y Cobros de la Luz. Vale, más que nada es para verificarles la hora del corte de luz, que ya se envuelve por carta. Es que nosotros tenemos los recibos de la luz y del agua domiciliados. Sí, bueno, ya se les mandó la carta que hubo un error bancario que no se puede cobrar este recibo. Se hace efectivo hoy a las 5 y 4 minutos, por este impago. ¿Me puede decir el número de referencia y así? Yo voy al banco directamente y hablo con el banco para poder pagarlo. Mañana por la mañana, primera hora. Por no que tres. Ah, no, mañana es domingo, perdona, lunes. Sabe, salto una orden de corte por impago. Vale. Esta orden de corte por impago saltó el día de ayer. Claro, por eso les estaba preguntando que, a ver, si les quitar a los no podrán abrir. Podéis poner que lo pagamos el lunes. Es una llamada, como se dice, de cortesía. Pero es que para mí es una putada porque ahora mismo yo no puedo ir al banco. Si mañana estuviera abierto... Porque ustedes la aplicación nuestra la tienen dada de alta. No. Es para que ustedes, con un usuario y una contraseña, pueden ver todas sus facturas. Vería la factura que está pendiente de pago y podría gestionar el pago usted tranquilamente desde la aplicación. Pero claro, no lo tienen dado de... ¿Puede facilitar el número de páginas? Es el departamento administrativo, yo le mando una nota, ¿vale? Les mandarán un mail a ustedes. Nosotros no trabajamos con correo electrónico. Yo me estoy enterando, ahora que me falta lo que es el pago de un impago de luz, ahora contigo. ¿Me puedes decir de cuánto es el importe? Sí, ahora sí lo digo. Porque no tienen ningún correo electrónico dado de alta ustedes. No, lo siento. Y encima con todo el problema que está pasando, de todo lo del COVID y todo, claro, hay muchos errores. Los sistemas no se pueden actualizar, etc. La última factura que pagó, ¿de qué importe eras? ¿acuerdas? Ni idea. Es un restaurante normal, no es muy grande. Sí. Ni grande ni pequeña, no es normal, ¿no? El importe es de 600, un momento. 614,18. Voy el lunes al banco, es la única manera. Claro, es que el problema es que les van a hacer el corte automático, a ver si puedo aplastarlo, ¿eh? Vale. Yo voy a intentar a ver si lo puedo hacer en el cajero con el número de referencia. ¿Porque ustedes la aplicación de su banco tampoco la tienen de alta en el móvil? No. ¿Qué gastro automático puede acercar usted? El BBV. El número de expediente que ha dado es un referencia, ¿vale? Sí. Vale, esto seguramente que puede hacer el pago. Le vuelvo a repetir el número de referencia, ¿eh? Vale. 1136. Vale, esto es para poder pagar por cajero, ¿vale? Pero la factura con cajero... Yo voy a intentarlo, a pagar por el cajero. A ver, dígame su teléfono móvil, que le voy a ver si hay una cosa y le vuelvo a llamar rápidamente. A ver, dígame. No, no. Yo el móvil ahora no lo tengo aquí físico. Lo tengo en casa también. Me dice el número de cuenta y listo. Sí, un momentito. Estoy viendo la autorización. El número de referencia que le he dado, cuando se haga de ingreso en cuenta, lo tiene que poner en el concepto. Es muy importante, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Pero lo hace, lo hará a través de ingresos de BBVA, ¿no? Sí, exacto. Es 31. 1, 1, 6, 5. Vale, esto... Pues así. Le repito, no importa. Si tienes 14,18. Sí. Vale. Y la referencia, la misma que le he dado. Esto lo tienen que solucionar antes de la hora del corte, ¿eh? Vale. Venga, gracias. Voy a ver, voy a intentarlo. Si no, pues nada. Y yo voy a cerrar el restaurante ya. O sea, voy a cerrar el restaurante y voy al banco. Ah, no estará aquí. Vale, vale, vale. Pero eso ya, ustedes tienen que... O sea, que ustedes lo ven en el ordenador que ya está pagado. Vale, me salga, pero bueno, te lo voy a explicar ahora. Venga. Gracias, buena tarde.